Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio al abogado, perdón, Raúl Vergara. Mire, les bienvenido, abogado, ¿cómo está? Muy bien, Miris, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Nos viene a hablar de dos temas muy importantes. Uno, en ocasiones anteriores hemos estado tocando un poquito sobre la importancia, sobre algunas multas que se han empezado a aplicar. Y bueno, un tema relevante es que aquí en el estado de Morelos ya se está empezando a aplicar o están ya contemplando la aplicación de esto. Así es, en efecto. Y creo que el comentario viene en este momento muy ad hoc, porque el diputado Julio Spín, el día de ayer, presentó al pleno del Congreso del Estado la propuesta que ya está vigente en Monterrey, y que es un hecho en la Ciudad de México, que se tipifique como delito el que la persona, el conductor de un vehículo motor, vaya a maniobrar, no se vaya distrayendo, él se señala a un teléfono o algún medio de comunicación, independientemente del delito que cometa un daño o cuestiones por el estilo, tenga una sanción en particular. Yo siento y considero que Julio Spín se ha preocupado por esta cuestión, porque la última reforma a este artículo que fue en el 2011, también la propuso. Es más, el término que se utiliza era conducción temeraria. El único inconveniente, hay que decirlo también con el cuidado necesario, como que nos dejaba así un poquito, con la verdad de que era una acción temeraria, sin perder de vista que el tradicional delito era cuando no lo hacía en estado de debilidad, o bajo el influjo de alguna droga. Se comentaba aquí que eso tal vez que temprano iba a llegar, y qué bueno que está haciendo en este momento. Pero el comentario, bueno, hemos sentido que fuera más amplio, no únicamente por cuestiones electrónicas del celular o medio de comunicación, la gente se distrae cuando va manejando, son infinidad de cuestiones. Aquí se comentaba alimentos u otra distracción. Yo haría una sugerencia muy respetuosa, tratar de abarcar estas circunstancias, porque el derecho penal tiene que ser muy exacto. Si únicamente está la propuesta respecto a teléfono, medios electrónicos, a lo mejor algunos otros conductores que vayan haciendo una conducta que notoriamente distrae la atención, puede que no sea sancionada. Qué bueno que en el estado ya se está poniendo atención al cinturón de seguridad, multas a los que van haciendo este tipo de actividades. Qué bueno que el Congreso ya va a sancionar penalmente, con cárcel, con privación de la libertad, a aquellos sujetos que se vayan distrayendo. Pero creo que es el momento oportuno para que fuera esto un poquito más amplio, no únicamente los medios electrónicos, sino alguna cuestión de que se distraigan fuera de ser algún otro tipo de actividad. Y considero que era tarde que temprano que se iba a comentar esto, porque ya es un hecho en la República. Y que como usted nos había comentado en ocasiones anteriores, que es importante que en las reformas y la creación de nuevas leyes, pues no se esté siendo tan específico en ciertos puntos, para no dejar de lado cosas que podrían ser englobadas dentro de la misma sanción. Así es, en efecto. Y también hacía el comentario, tratar de prever con una norma abstracta, una norma muy sencilla, un término muy claro, tratar de abarcar lo más posible las conductas, porque tiene que ser específica. En ocasiones, cuando ya queremos entrar a particularidades, en lugar de parecer un código penal, parece una norma más abajo, una reglamentación, y eso que trae como consecuencia, que en ocasiones es tan ajustada la norma que, ok, se aplica, pero en ocasiones cuando se sale un poco de esta estructura, que trae como consecuencia que no se aplica la sanción. Yo siento que es un avance, y la verdad, yo en lo particular felicito al diputado, porque está previendo estas cuestiones en medio de tantas actividades que hay en el Congreso del Estado, los delitos en lo particular. Otro tema que nos llama poderosamente la atención a las personas que tenemos contacto con la gente de las colonias y los poblados, el decreto que salió en el periódico oficial el día 16 de marzo, que reforma algunos artículos de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, está siendo mal interpretado por gente que no tiene principios y trata de sorprender a sujetos que habitan en zonas irregulares. ¿Cuáles son zonas irregulares? Aquella persona que tiene su casa habitación y no tiene una escritura pública, ya sea porque no la puede adquirir porque es muy alto el costo del predio o porque en alguna circunstancia entra en una área federal de las que conocemos, una margen del río, una vía de comunicación o terrenos tejedales y comunales. Aquí creo que es oportuno señalar que de manera permanente todos los ayuntamientos tienen programas que se van actualizando para hacer la regularización de colonias que están en las circunstancias. Habría que hacer que es muy puntual, el decreto faculta al Ejecutivo para que sea más ágil esa disposición. Hay que hacer la aclaración, no va a ser disposición a su libre criterio. Obvio, tiene que tener ciertas materias para poderse incorporar este patrimonio, pero ya no tiene que hacerse una serie de trámites inclusive hasta el Congreso para que se pueda desincorporar y otorgar para el desarrollo urbano. Pero cuidado, únicamente lo que tiene bajo su propiedad, bajo su responsabilidad, reservas territoriales, no de manera general. Es aquí donde habría que hacer el comentario, pero muy puntual. Si hay una zona que esté irregular, tendrá que entrar con un proceso que es demasiado largo y demasiado tortuoso para hacer la regularización. La gente que leyó el decreto dice que va a dar aquellas facilidades o va a ser accesible para incorporar tierra social al régimen de propiedad privada. Invalidablemente a qué se está refiriendo, a ejidos y comunidades. Pero también establece el propio decreto, apoyará los procedimientos. Una cuestión es apoyar los procedimientos y otra que se tenga que hacer necesariamente. No, y con todo respeto lo señalamos. Los que tienen la decisión final para hacer una regularización en una propiedad social que es ejido o comunidad, tendrá que ser CORED y a partir del 91 la asamblea de ejido a taxis. Esto no es un obstáculo para que se puedan hacer las propuestas. Habría que hacer aquí también un tanto cuanto cuidadoso, porque algunos ejidos aquí como Urbados, estuvimos en días pasados en Acapancingo, señalan que inclusive algunos de estos fuegos que se menciona que fueron inducidos, aprovechando la cuestión, fueron motivados para limpiar áreas que están colindando con la zona urbana, tejidos que son de aquí con Urbados con Cuernavaca, y que de alguna manera en lugar de empezar a hacer la limpia, como se hace el quitar la breña y cohesión por el estilo, le metieron fuego y salió esto de control. Cuidado, eso es muy delicado. Habría que poner atención, porque yo insisto, el decreto que se emitió es para facilitar procedimientos, apoyar, pero en el caso concreto de asentamientos en ejidos y comunidades, o posibles asentamientos, tendrá que ser o CORED, que ya no estoy utilizando bastante, o la asamblea de ejidatarios. ¿Por qué me dedico a la asamblea de ejidatarios? Ellos, mediante una petición que exista de los propios ejidatarios, o gente que ya habite, tienen que convocar una asamblea. No entro en tecnicismo, es una asamblea dura. ¿Por qué dura? Porque tiene que ir las tres cuartas partes de los ejidatarios, que muy pocas veces se reúnen. Pero, ¿a qué voy? No se dejen sorprender ustedes por gente, que en base a esta información que existe, que yo en lo particular considero que es de gran valía, y va a agilizar procedimientos administrativos, se dejen sorprender porque hay gente que ya se está adjudicando que va a hacer esta regularización. La sugerencia respetuosa. Existe aquí la Secretaría General de Gobierno del Estado de Morelos, donde depende un Instituto Público de la Propiedad de Comercio, la edición de Catastro, pero también tenemos los ayuntamientos con la Secretaría de Desarrollo Social, inclusive hasta conmigo, obras públicas, para que ellos se acerquen y les digan claramente cuáles son los programas que sí están encauzados a hacer una regularización y cuáles no. Porque, insisto, hay gente que se está sorprendiendo y con el ánimo de poder tener un documento que ampare la propiedad que tiene, pues empieza a hacer algunas cuestiones. Y es muy claro el decreto. Dice propiedad social o propiedad federal. Hay áreas que, aunque estemos en posesión, no podemos llegar a ser propietarios. Algunas que señalamos particularmente, las colindancias con los ríos. Si yo estoy en un área de alto riesgo, por más tiempo que esté ahí, no voy a poder alcanzar la propiedad, porque va a estar un dictamen de no apto para uso de casa habitación. No obstante, por la necesidad de la gente que hay, que no tiene su lugar para poder habitar, concurren muy frecuentemente este tipo de actividades. Aquí sería tan bueno recomendar a los ayuntamientos y a la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable aquí en el Estado que empiecen a prever qué áreas se tienen que desalojar, porque permanentemente cuando se empieza a limpiar los ríos por época de lluvias que ya está, no importa si no se acerca, ya se están detectadas zonas federales donde invariablemente hay inundaciones, invariablemente se lleva algunas construcciones. Aquí voy. Esas áreas, por más que se quiera regularizar, no se puede. Hay áreas que están dictaminadas de uso agrícola que no se pueden regularizar. Yo insistiría con el decreto. No facultar el Ejecutivo para en automático otorgar la propiedad de terrenos, no. Tiene que hacer un procedimiento que establece la propia ley, hablando de ejido comunidad, la ley agraria, o CORED con el procedimiento de expropiación, para que se pueda tener un supuesto derecho a futuro de poder adquirir la propiedad. Ver si es viable o no es viable. Así es, en efecto. Siento que es un avance. Y creo que la Comisión de Reservas Territoriales está cumpliendo su función. Desde que fue creada hace algún tiempo, ha venido colaborando, pero aquí creo que era necesario puntualizar estas actividades para que no se deje sorprender la gente. Y justamente usted, abogado, estaba comentando algo muy relevante, que estas quemas que se han realizado en algunos municipios, o que se han presentado en algunos municipios del Estado, las autoridades de protección civil estatal, de desarrollo sustentable, comentaba que por lo menos el 90% de estos incendios que se habían presentado son por la causa del cambio de uso de suelo. Así es. Pero, aunque quizá podría parecer una situación que únicamente afecta al medio ambiente, esta actividad sí tiene una sanción. Ah, no, sí, definitivo, definitivo. Independientemente de los delitos que se puedan ocasionar por atentar contra lo que es la vegetación, la cuestión de hacer el cambio de uso de suelo trae independientemente cuestiones administrativas, también penales. Sí. Porque si ya se está empezando a ofertar terrenos, hay una gente que da una cantidad de dinero por un terreno que fue objeto, pues, de algún siniestro, alguna quema, y se coloca alguna persona, ahí inclusive se puede configurar un despojo, donde el ofendido no va a ser ni el que adquirió, ni el que vendió, sino el Estado. Porque el Estado tiene que dar la autorización para que se pueda hacer ese uso de casa habitación. Claro. Es muy común, y la verdad, estos incendios nos dejan mucho que pensar a los que nos gusta andar en los ejidos y comunidades, porque fue muy notorio que en áreas conurbadas, principalmente esta parte cercana de Cuernavaca, en la parte norte, hubo ese tipo de incendios, y en ocasiones nos llega a sorprender que luego de rato empiezan notificaciones, la clásica tierra con cal, y no, hay que evitar esto, porque no nos percatamos del daño que estamos ocasionando, porque aparentemente decimos, no, que es un pedazo de cerro, somos tan falto de conocimiento, por decir un ejemplo, y no quisiera entrar en mucho detalle, el tezcal, gente que no tiene conocimiento de lo que significa el tezcal, como un ambiente vital para esta parte de lo que es Utepec, Utepec, pura roca, pura piedra, árboles que son chaparros, cuidado, no son árboles chaparros, son árboles naturales que tienen más de 500 años, ese lo va a bajar, la duciforia, y si es un árbol que está majo es porque es roca, es piedra, es el filtro natural que sirve para el filtro de agua de Guayapan, que alimenta a Utepec, que alimenta a Utepec, pero, pero, ¿a qué voy? A algunos asentamientos humanos por ahí, hay que decirlos, José Fortis Domingo, Leonardo Colosio y otros por el estilo, así tuvieron su inicio, habría que detenerlo, no dejarlos crecer más, pero, ¿cuál es la consecuencia? Que habría que hacerlo con pleno conocimiento, y aplicar la ley en su estricto sentido, regreso al comentario, yo siento que vamos a darle la exacta dimensión, y ¿por qué no? Acudir a la Comisión de Regresos Territoriales, acudir al Secretario General de Gobierno, y hacer del conocimiento que se andan adjudicando gente, yo, por ejemplo, me enteré que en días pasados, aquí en lo que son las laderas, por no decir barrancas de Alta Vista, hay gente que anda levantando el censo, y ya le comentó a los ciudadanos que le van a regularizar sus casas que tienen dos metros por dos metros, yo siento que ahí se va a sorprender a la gente porque habría que hacer un estudio muy impactante para poder utilizar dos metros por dos metros, son las barrancas, y de la simple vista nos percatamos que en estas barrancas pues ya están construidas casi encima de lo que es el arroyo, con todo respeto, jamás se van a poder regularizar, porque está en contra de lo que establece la normatividad, y no porque no quiera el municipio o el estado, porque es para beneficiar a la gente que está ahí utilizando sus predios y que tienen la posesión, habría que verlo con calma y ver los beneficios, yo insisto, creo que se está malinterpretando este decreto de reforma de los artículos, porque el ánimo no es causar más conflicto del que ya tenemos nosotros en el campo, Morelense, y más en las zonas urbanas, sino tratar de ordenar, y ser claro, si hay un predio que sigue siendo ejidal y comunal, aunque ya existan casas y esté lotificado y haya servicios públicos, con todo respeto, si no ha sido este acordado por la asamblea de ejidatarios o por el procedimiento de Coret, no va a poder ser regularizado, hay que observar el decreto, el decreto. Así es, y atender todas las recomendaciones. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, lo esperamos el próximo miércoles. Que también, buen día, gracias por la atención. Hacemos una hora de pausa, regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!